Ellas te van llevando Sin embargo quieres que todo pase ya Y la paciencia que es la reina de las virtudes Te recomienda que pongas el freno Porque la vas a espantar Ellas te van llevando Y siempre van mandando Que me desesperes, mira, que todo irá a llegar Así te van enamorando Y ya te van llevando Dale tranquilo Ella te lo lleva Ella te viene preparando No me desesperes, mira, que todo irá llegando Ella te dice chicle Si tú la llamas mucho Dice no le intereso Si no la llamas más Por eso coge dato Que esto es tan sencillito Ellas te van llevando Y tú vas detrás Después vas a goce Ellas te van llevando Ellas te van guiando Ellas te van llevando Las señales te están dando No te desesperes, mira, que todo irá a llegar Míralo 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 Ellas te van llevando Ellas te van llevando Y no te pongas como loco Déjala que ellas vacilen y tú esperando Ellas te van llevando Tranquilo tu maquinazo Ellas te van llevando Al paso, camina al paso Cambia la estrategia hermano Porque no está funcionando Ellas te van llevando Te van llevando Ellas te van llevando Tú calentando en el bullpen Y ella sabe bien que el juego te va ganando Ellas te van llevando Pero tú sigue intentando Ellas te van llevando Y tú querés Quieres el galán de la película Pero que va Ellas son las que dicen cuándo Camínalo Sigue, sigue derechito, Ronald Pero por donde ella dice Así mismo Juega trombón Ella te van llevando Ella sabe a dónde va Te van llevando Ella siempre así lo quiso Te van llevando Ella sabe lo que va a pasar A la hora y en el momento preciso Ellas te van llevando Te dan la ventaja, te dan carretera Te van llevando Y te van analizando Te van llevando Ellas son como las psíquicas Saben lo que estás pensando Oye, Gilberto Ella siempre manda Son únicas Aprieta Se hace la boba pa' que la cargue Ha 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 Gracias.